Yo lo voy a explicar y luego vamos a desarrollar solo unas actividades del libro y unas actividades, y una actividad complementaria, ¿ya? Que lo vamos a hacer por aquí juntos, ¿ya? Entonces voy a primero, repito, explicar la parte teórica, ¿ya? A ver, hoy día vamos a hablar sobre las palabras que tienen diptongo, tritongo y yato, ¿no? A estas tres también se les llama concurrencia vocálica, ¿no? Porque tiene que ver con la unión o separación de vocales en una palabra, ¿no? Y lo vamos a ver ahora uno por uno. Primero, tenemos que recordar, chicos, acerca de los sonidos vocálicos. Para poder entender bien, ¿no? Y separar y analizar bien la palabra, tenemos que recordar esto, sonidos vocálicos, y lo debemos tener bien claro. Sabemos que hay vocales cerradas y sabemos que hay vocales abiertas. Todo esto depende de la abertura o del cierre de la boca al hablar, ¿no? Por eso se denominan cerradas o por eso se denominan abiertas. Dentro de las vocales cerradas tenemos la I y tenemos la U. Son dos. Y en las vocales abiertas tenemos la A, la B y la O. Listo. Esto debe estar clarísimo, chicos. Clarísimo. Vocales cerradas, ¿no? Vocales cerradas, I, U. Vocales abiertas, A, E, O. Repito, depende, ¿no? Por la abertura o el cierre de la boca al pronunciar estas vocales. ¿Listo? Entonces, si ya tienes claro cuáles son las cerradas y las abiertas, va a ser mucho más fácil poder entender lo que vamos a ver ahora. A ver, continuamos. Vamos a leer este texto. Voy a pedir, a ver, ya, a ver, Michelle, me ayudas con la lectura del texto. ¿Quiénes somos? Nos llamamos Andrea Torres, Tomás Cardoso y Doris Olmeda y somos estudiantes de cuarto de secundaria. Dos de nosotros, Andrea y Tomás, somos peruanos. Doris es de Uruguay. Desde hace algunos años invertimos nuestro tiempo en desarrollar la actividad que más nos gusta, crear cómics de ciencia ficción. Somos conscientes de la dificultad que entraña al publicar el libro de una editorial, incluso con el dinero que tenemos ahorrado, y por eso hemos decidido poner en marcha esta campaña de Pro-Doofing. ¿En qué consiste nuestro proyecto? Producir 500 ejemplares de un cómic de 48 páginas a dos tintas, llamado La Evasión de los Robots. La historia se desarrolla en el siglo XXVI, en ambas un mundo imaginario y caótico, donde aún subsisten seres humanos capaces de enfrentar a la dictadura y la tecnología. ¿Cómo funciona el Grow-Doofing? Si quieren apoyarnos, pueden colaborar a través de nuestra web con el aporte económico que se ajusta en sus posibilidades. Desde 5.000 hasta 100 soles. Solo será efectivo si conseguimos alcanzar nuestro objetivo, lograr 5.000 soles en un plazo máximo de 45 días. Les damos las gracias y les pedimos que piensen en que la reunión... Para el coca de la lleta... Dicen, boca de la lleta, no boca de la lleta. Ok, listo. Gracias, Michelle. Chicos, apagamos el micrófono para no interrumpir. Ya. Y para que puedan entender la explicación. ¿Listo? Ya está. Ahora sí. A ver. Acabamos de leer un texto y ustedes ven que hay palabras resaltadas. Y las vamos a tomar para poder explicar cada una de las concurrencias vocálicas. ¿Ya? Así que presten atención. Vamos a empezar con los llamados diptongos. Recuerda que en el diptongo las vocales que aparecen en una palabra van juntas. Forman parte de una misma sílaba. ¿Ya? Tenemos los siguientes casos para los diptongos. Tenemos una vocal abierta más una vocal cerrada llamado diptongo decreciente. Tenemos una vocal cerrada más una vocal abierta llamada diptongo creciente. Y tenemos el último caso de dos vocales cerradas pero son diferentes. Estos son los tres casos para un diptongo. Diptongo. Recuerda que estas vocales van juntas. Forman parte de una misma sílaba. Ahora, ojo aquí, ¿por qué he subrayado y he puesto de rojo la vocal abierta? Porque la vocal abierta es la vocal tónica, es decir, la que tiene la mayor fuerza de voz. Y se va a tildar si fuese necesario. ¿Ya? La que llevaría tilde, en el caso del diptongo, sería la vocal abierta. ¿Listo? Ahora, voy a coger la palabra historia y la palabra veintiséis. Historia, tenemos aquí, ustedes ven la I y la A. La I, vocal cerrada. La A, vocal abierta. Por lo tanto, van juntas. Entonces, la separación sería historia. ¿No? Historia. Ahora, vamos con veintiséis. Ustedes ven aquí, la E y la I. La E lleva tilde. Por lo tanto, es la vocal tónica y se está tildando porque es aguda. Veintiséis. Veintiséis. Veí, vocal abierta, vocal cerrada. Vocal abierta, vocal cerrada. ¿No? Se está tildando veintiséis porque es aguda y termina en S. Recuerda que en el diptongo se tilda la vocal abierta. Chicos, ¿está claro cuándo es diptongo? Pregunten. ¿Algo no está claro? A ver, levanten la manito si hay preguntas. Sí, mis, todo está claro. Ok. Mis, los diptongos son los que se juntan. Así es. Van en una misma sílaba. ¿Benjamín? ¿Benjamín Muñoz? ¿Hay preguntas? Mis, me podría, sí, mis, me podría explicar. ¿Cuál es tu pregunta, hijo? Sobre los diptongos. Ok. ¿Acabas de ingresar? Sí, mis. Ok, ya. A ver, voy a volver a repetir. ¿Ya? Escuchen. Recuerda que el diptongo se da cuando las dos vocales forman parte de una misma sílaba. Dos vocales forman parte de una misma sílaba. ¿Cuándo se da diptongo? Cuando tengo una vocal abierta más una vocal cerrada o viceversa. Una vocal cerrada más una vocal abierta o dos vocales cerradas pero diferentes. Ojo aquí, chicos. Ya sabes cuáles son las vocales abiertas. A, E, O. Vocales cerradas, I, U. Por eso aquí tengo una vocal cerrada, I, más una vocal abierta. Aquí, la I y la A van juntas. Por eso que he separado historia. No se separa historia. No. Historia. Va junto. I, A, van juntas. Igual aquí, 26, E, I, vocal abierta, vocal cerrada. E, I, vocal abierta, vocal cerrada. ¿Por qué está llevando tilde la E? Porque es aguda. Y si es aguda, debería llevar tilde. ¿Y cuál es la que se tilda? La vocal abierta. La vocal abierta es la vocal tónica, la que tiene la mayor fuerza de voz. Por eso se tilda la vocal abierta. 26. Es aguda. ¿Listo? Ahora sí, continuamos con las palabras con triptongos. En los triptongos también las vocales van juntas en una misma sílaba. Tenemos un caso. Vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada. La vocal abierta es la que tiene la mayor fuerza de voz y va a llevar tilde según las reglas generales de filtración. Voy a sacar aquí. A ver, apagamos micrófono, chicos. Ya. Tengo aquí la palabra Uruguay que se separaría de esta forma. Uruguay. Ahora, mira aquí. La Y griega, cuando está al final, tiene sonido vocálico de I. Por lo tanto, se le considera como una vocal cerrada. Entonces tengo aquí vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. ¿Listo? ¿Por qué no se tilda Uruguay? ¿No? Es aguda. ¿Pero por qué no se tilda? Porque en la tildación sí hay aquí una consonante. ¿Ya? ¿Y sabes qué? Las agudas se tildan cuando terminan en NS o vocal. ¿Ya? ¿Ya? Repito. La I al final de Uruguay tiene sonido vocálico. Sonido. ¿Listo? Por lo tanto, se considera como una vocal cerrada. Por eso aquí tenemos un triptongo. Cerrada, abierta, cerrada. ¿Listo? Ahora, tengo aquí otros ejemplos. La palabra y hoy, des. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Mis, se separaría y, hoy, des. No, los tres van juntos. Y hoy, des. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Tengo aquí un triptongo y, hoy, des. La palabra anunciéis. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Acá se está tildando porque es aguda. Termina en S, se tilda la vocal abierta. A-nun-ciéis. A-nun-ciéis es una palabra aguda. A-nun-ciéis, palabra aguda, se tilda la vocal abierta. Acá no se tilda porque es grave, ¿no? Es grave. Y hoy, des. No se tilda porque es grave y termina en S. No se tilda. ¿Ya? Entonces, por eso digo que se van a regir a las reglas generales de tildación. Cuando se tildan las agudas, las graves, esdrúculas y sobreesdrúculas. Que con ustedes, eso ya hemos hecho. ¿No? Ya lo hemos hecho. Listo. Ahora, continuamos con las palabras con yato. A diferencia, chicos, del diptongo y del tritongo, que las vocales forman parte de una misma sílaba, en el yato las vocales se separan. Las vocales forman partes de sílabas diferentes. Se separan. Ojo, repito. En el diptongo y el tritongo, las vocales forman parte de una misma sílaba, van juntas, no se separan. En el yato, estas vocales que aparecen juntas en una palabra, se van a separar. ¿Cuándo se separan? Veamos aquí. Tenemos los siguientes casos. Cuando tengo una vocal abierta más una vocal cerrada, o una vocal cerrada más una vocal abierta. Pero, ojo aquí, ¿qué pasa? La vocal cerrada siempre lleva tilde. Si yo tengo una vocal abierta más una vocal cerrada que tiene tilde, se separa. Si tengo una vocal cerrada con tilde y una vocal abierta, lo separo. Obligatoriamente, chicos, aquí, en este caso, que se llama yato acentual, la vocal cerrada lleva tilde y se separa. También tengo el caso de una vocal abierta más una vocal abierta, pueden ser iguales o pueden ser diferentes, o dos vocales cerradas iguales se separan. Estoy explicando que en el yato, las vocales que aparecen juntas en una palabra se van a separar, forman sílabas diferentes. En este caso, tenemos el yato simple. Cuando la vocal cerrada se tilda, estamos hablando de un yato acentual. ¿Listo? Y cuando tenemos dos vocales abiertas o dos vocales cerradas iguales que se van a separar, estamos hablando de un yato simple. Voy a tomar la palabra Andrea y la palabra Díaz. ¿Cómo separaríamos a Andrea? La E es vocal abierta, la A es vocal abierta. Estoy hablando de un yato simple. Por lo tanto, sería así. Andrea, vocal abierta, vocal abierta, se separan. ¿Cómo separaría Díaz? Mira, vocal cerrada, vocal abierta, pero la vocal cerrada lleva tilde. Estoy hablando aquí de un caso de yato acentual. ¿Cómo separaría entonces? Díaz. La vocal cerrada lleva tilde. Se separa. ¿Listo? Ahora, ahí en tu cuaderno, después del esquema que has copiado, copia estas cinco palabras y sepáralas en sílabas. A ver, allí en tu cuaderno, pon ahí ejemplos, copia esas cinco palabras y separa en sílabas. Todavía no voy a preguntar, quiero que los separes. Después del esquema que has copiado, pon ejemplos, copia esas cinco palabras y sepáralas en sílabas. ¿Cómo se separaría? Ya, a ver, sepáren sílabas. Separa, sepára. Fíjate. Identifica bien si es vocal abierta, si es vocal cerrada. Identifica. Identifica. A ver, voluntarios para el primero. Benjamín. Sí, mis. A ver, dime cómo se separa. Eh, este, esto de acá se separaría, mis. ¿Cómo se separaría? Se separaría, eh. Héroe, héroe. Ya. Y guión, co. Ya. Así, ¿no? Eh, héroe, co. Sí. ¿Qué concurrencia vocálica se presenta aquí? Un diptongo. Un diptongo. Perfecto. Un diptongo. Ya, así se separaría. Bocal cerrada, vocal abierta, la vocal cerrada, la vocal cerrada, no tiene tilde, así que va junto, ¿no? Eh, héroe, co, ayun, diptongo. Siguiente. Dennis Cruzado. ¿Cómo sería triunfan? Triunfan. Tres sílabas. Sí, mis. ¿Seguro? Mis, está mal. Es triunfan. Por favor, Benjamín, estoy hablando con tu compañero. ¿Denís? A ver, analiza bien, Denís. Triun, no, junto triun y fan separado. Ya, triun, fan, triun, fan. Tengo dos vocales cerradas y son diferentes. Dos vocales cerradas diferentes van juntas. Tengo la i y tengo la u. ¿Qué cosa, qué concurrencia vocálica es, Denís? ¿Denís? ¿Qué concurrencia vocálica es cuando son dos vocales cerradas diferentes juntas? ¿Denís? ¿Denís se fue? Diptongo, mis. Diptongo, listo. Muy bien. Diptongo, ya está. Chicos, solamente debe hablar al alumno que le ceda la palabra. Ya, no interrumpan al compañero que está participando. A ver, Gracie, separa la siguiente palabra. ¿Cómo sería? Al-co-ol. Muy bien. ¿Qué cosa hay allí, Gracie? Un yato. Un yato. Muy bien. Se separa así. Al-co-ol. La H, chicos, no impide que se separe o que se junte. Ya, la H no impide diptongo o yato. Ya, entonces la O, la O, son dos vocales abiertas que se van a separar. Vocal abierta, vocal abierta, se separa. Estoy hablando de un yato simple. Estoy hablando de un yato simple. Un yato simple. Siguiente. A ver, Britney. ¿Cómo separas ganzúa? Gan-su-a. Muy bien. ¿Por qué lo separaste, Britney? ¿Por qué es un yato? Es un yato, ¿no? La vocal cerrada está llevando tilde. Recuerda, cuando ves una vocal cerrada que lleva tilde, estamos hablando ya de un yato. Se separa. Estamos hablando de un yato acentual. Muy bien. Se separa. Vocal cerrada con tilde. Se separa. Estoy hablando de un yato acentual. ¿Listo? Siguiente. A ver, el último. Guaurina. ¿Quién levanta la mano ahí por Zoom? A ver. Guaurina. 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 Ah, a ver. A ver, Matías Neira. Dime, ¿cómo separas? Sería... U-A-U-R-I-N-A. ¿Cuántas sílabas hay? Tres. Tres. Muy bien. Listo. Guaurina. No. Guaurina. Boca es cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Guaurina. ¿Qué cosa hay aquí, hijo? ¿Quién era? Neira. ¿Qué se presenta aquí? ¿Qué concurrencia vocálica? Triptongo. Un triptongo. Listo. Un triptongo. Bien, chicos. Ahorita no estamos viendo tildación. Yo te estoy dando ya las palabras tal cual se escriben con tilde o sin tilde. Y lo único que tienes que ver es la separación. Ya. Ahorita todavía estamos separando las palabras tal cual se nos están presentando. Recuerda que ya hemos visto reglas generales de tildación, ¿no? Son agudas, graves o esdrúculas. Eso ya hemos visto también. Listo. Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Pregunten, por favor. Si algo no está claro. ¿Se puede mandar a estar siete? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me puedo tomar foto de captura? Bueno, ahorita ya lo tienen en el cuaderno, ¿no? Solamente sería copiarlo ahorita. ¿Ya debieron ahí completarlo en el cuaderno? Sí, Miss. Estamos avanzando juntos. Se supone que mientras usted está hablando, nosotros tenemos que ir copiando. Claro, ya debieron completarlo, ¿no? Ya debieron completarlo. Miss, ¿ya le pudo mandar la tarea? ¡Yo ya lo copié! Ya, todavía no, chicos. Vamos, en realidad no había tarea. Lo vamos a resolver ahorita junto con otra actividad. Ah, Miss, yo ya lo hice, ya. Todavía no había nada porque van a enviar junto con lo que vamos a desarrollar ahora. No se desesperen. Ya, ya. Sí, eso no me lo vamos a enviar. Hasta ahí ya hemos acabado esta parte. Ahora vamos a ir, vamos a trabajar en un texto adicional antes de ir al libro. A ver, quiero que... Miss, ¿borró todito? Sí. ¿Qué pasó? ¿No habían copiado? Miss, luego de alcohol seguía ganzúa, luego era guaurina, ¿cierto? Sí, ajá, ahí está. Sí, esa mente es de acero, Miss, mi mente es de acero. Ya está. Un minuto, a ver, un minuto. Todavía tenemos tiempo, así que con calma. A ver, un minuto para que copien o terminen de copiar. Sí, yo ya terminé de copiar eso. Ok, ya, muy bien. Un minuto para que se desesperen. Y un minuto para que se desesperen. Un minuto para que se desesperen. ok muy bien y también ya termina de copiar ya ok ya veo que ya está cierto o hay alguien que todavía no termine a ver me comenta ok a ver vamos a esperar ya ya nos quedan 10 minutos ahora sí vamos con el otro escuchen yo les voy a mostrar un texto lo vamos a leer y luego vamos a analizar voy a tratar de a ver escuchen vamos a ver aquí primero aquí ahí está bien bueno ustedes ven que es una noticia no así que primero vamos a leerlo a ver benjamín muñoz ayúdame con la lectura ya mis estoy acercando zoom porque estoy listo dice así estudiantes del centro han suyo van inauguran kiosco construido con botellas de plástico para la construcción de este kiosco estudiantes con habilidades diferentes utilizaron más de tres mil botellas de plástico el pasado fin de semana todos los alumnos del centro han suyo van del perú participaron en la inauguración de un kiosco construido con botellas de plástico recicladas el evento se realizó en las instalaciones del caso en contó con la participación de los padres de familia y el público en general la construcción de este kiosco se realizó se realizó durante un periodo de dos meses bajo el lema de la institución qué página es juntos hacemos posible lo imposible los alumnos con habilidades diferentes gracias a la colaboración de sus padres y de los vecinos del distrito de san miguel lograron recolectar más de tres mil botellas de plástico con la inauguración de este kiosco del el caps ha empezado el proceso de reutilización de productos de desecho a través de un programa de reciclaje que busca disminuir la contaminación ambiental en nuestro país muchas gracias muy bien gracias a mí listo chicos para que no nos interrumpa lo que vamos a hacer ahora nos quedan siete minutos vamos a terminar esta parte y vamos a volver a ingresar ya para poder explicar lo que vamos a hacer aquí volvemos a ingresar listo que no nos interrumpa lo que vamos a hacer ahora